Jugando con el fuego Jugando, jugando me dijiste que me querías Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Tus besos, tus besos, tus besos me borraron el pensamiento Tus besos, tus besos, tus besos me calaron hasta los huesos Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Las cosas, las cosas Las cosas de tu boca me estremecían Las cosas, las cosas Las cosas tan bonitas que me decían Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Todo pasó jugando, pasó jugando, pasó jugando Con el amor por medio, pero jugando Con el amor por medio, pero jugando Con el amor por medio, pero jugando